Hola a todos, mi nombre es Banyelena Bat Peregrino, tengo 17 años de edad y estoy representando al Centro Integrador de Villa Aldama. Y los invito a los eventos de Preferi Feria de Comalcalco. Ya los comalcalquenses estamos preparados para la Feria 2023 y es por eso que tengo el gusto de presentarles a Banyelena Abad Peregrino, representante del Centro Integrador Villa Aldama, presente en Belleces del Cacao, cuarta edición. ¿Qué tal Banyelena? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. Muy bien, bien, gracias. Banyelena, cuéntame, ¿cuántos años tienes? 17 años. 17 añitos apenas. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia de representar? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué tú serías la representante de tu Centro Integrador? Bueno, yo realmente conocí a la que iba a ser antes de mí. Entonces, yo iba a capacitarla, yo iba a apoyarla en su proceso para hacer Flor del Cacao 2023 este año. Más sin embargo, la niña no pudo, lamentablemente, participar por problemas personales. Entonces, estuvieron buscando una nueva representante y, no, ¿a quién podemos llevar? Y de la nada me vieron y dijeron, ¿por qué no la mandamos a ella? Y me empecé a reír y dije, bueno, estará bien. Bueno, si me aceptan y están de acuerdo, pues, con muchísimo gusto representaré a Villa Aldama. Oye, pero entonces, ¿tú tienes conocimientos al respecto? Cuéntame, ¿cómo es que la ibas a capacitar? Bueno, yo apoyé, bueno, estuve en una academia de modelaje hace tiempo. Por lo tanto, yo llevé un proceso de capacitación, participé en un concurso también. Y, por lo tanto, adquirí, pues, experiencia ahí mismo. Ayudé a capacitar a otras niñas. Las niñas que iban ingresando, yo las apoyé en varias ocasiones. Entonces, como con los conocimientos que tengo, yo iba a apoyarla para los primeros eventos, más que nada, antes de que la capacitaran con esa actitud. Mira, fíjate, ¿nunca te imaginaste o sí con alguna intención o hiciste de tomar este curso de capacitación de modelaje y demás? ¿Te viste representando tu centro integrador? Pues, la verdad, era un sueño que yo tenía desde niña. Más sin embargo, son de esos sueños en que dices, ay, lo deseo, yo quisiera hacer. Pero, a veces te das cuenta y dices, bueno, quizás no tengo lo necesario o no tengo la oportunidad. Más sin embargo, yo iba a acompañar a una prima. Vio el anuncio de que estamos solicitando modelos porque vamos a hacer una agencia de modelaje. Entonces, ella quería un cupo para ser maquillista. Entonces, yo le dije, acompáñame, no voy a hacer que sea algo malo o con malas intenciones y fuimos así como con miedo. Y sí, la entrevistaron, ella quedó como apoyo y me vieron y me dijeron, oye, ¿no te gustaría hacer casting o algo? Les dije, na, no, no, mejor no. Pero me insistieron, me dijeron, oye, si hablas muy bonito, te expresas bien, te ves muy linda, ¿por qué no lo intentas con chance y quedas? Les dije que sí y pues sí, fui de las primeras en quedar, por suerte. Oye, pero no fue entonces con la intención de representar en algún momento a tu centro integrador. Fue mera casualidad. Pues sí, más que nada sí fue casualidad porque, como te había comentado, era de eso que, de ese sueño que dices, wow, o sea, quisiera estar ahí, pero te ves y dices, quizás hay alguien mejor para eso. A lo mejor lo que había en el fondo de tu corazón, lo pediste al universo. ¿Cómo lo tomaron tus familiares, tus papás, tus amigos? ¿Cómo tomaron la noticia? ¿Qué te dijeron? ¿Se pusieron muy contentos o de repente te enfrentaste con algún obstáculo o por parte, no sé, a lo mejor tu papá no está de acuerdo o no te daba permiso? A ver, ¿cómo fue? Pues mi familia se dividió como en dos partes, ¿no? En los que se emocionaron desde el momento en que se los comenté o que se enteraron. Dijeron, no es posible, es en serio. Les dije, sí. Dijeron, ¿estás segura? Y yo, sí, claro que sí. Entonces, por otra parte, estaba la parte de la familia en que dice, te apoyamos en lo que quieras, pero hay condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones que a mí más que nada me dio mi tío, mi papá, mis padres, más que nada, es lo que tú quieras, adelante. Simplemente no descuides tus estudios y enfócate en lo que vas, pero no descuides más que nada, pues, lo que haces. ¿Qué estás estudiando? Bueno, estoy estudiando el bachillerato ahí mismo en Villaldama, en el CBETA 199. Estoy cruzando el sexto grado, ya es el último semestre más que nada, en la carrera de químico-biológico. Y te gusta mucho esa carrera que elegiste o esa especialidad, ¿no? Son especialidades. Sí, la verdad es una especialidad de que, pues, más que nada va enlazado con las ciencias de la salud. Es a lo que yo quiero estudiar en la universidad. ¿Qué específicamente? Es para hacer, este, estudiar medicina más que nada aquí en la OJAD de Comalcalco. ¿Médico? Sí. ¿Tengo una especialidad en qué? Especializarme más que terminar mi carrera como médico cirujano y después ya adentrarme a lo que es ginecología, perdón, y obstetricia. Muchas felicidades y te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Oye, cuéntame algo. ¿Tienes alguna pasión en la vida? No algo que sea como un hobby, que lo hagas como un pasatiempo. Algo que te apasione. Algún arte, algún deporte, no lo sé, maquillar, poner uñas. Algo que te apasione, que te motive. Bueno, desde niña a mí me ha gustado hacer de todo. Y todo lo que hago, lo hago con todo y el corazón. O sea, si algo realmente me gusta, es algo que no voy a dejar de hacer. Entonces, desde que entré al mundo del modelaje, es un arte que me ha gustado muchísimo. Gracias a las oportunidades que tuve ahí en esa agencia, pude estar en Comalcalco o incluso en Villahermosa. Y la verdad, fueron experiencias muy bonitas. También lo que igual me apasiona desde chiquita es el ayudar a los demás. Más que nada por eso voy a estudiar medicina, por apoyar a los demás, lo que es las ciencias de la salud, conocer. Como mis tíos son doctores, desde niña ellos sembraron como ese cariño al ayudar y al curar a la gente. Y pues por tercera, los negocios. Tengo un emprendimiento. Ya llevo dos años igual con una tienda, lo que es más que nada virtual. Y estoy muy, muy contenta de eso. Es algo que realmente igual me apasiona. Llevo, ¿qué? Pues mucho tiempo invertido. Más que nada mis ahorros los invertí. Entonces, más que un hobby, es algo que realmente me apasiona hacer. Te felicito, te felicito y te deseo también mucho éxito. Cuéntame, ¿cómo es la convivencia con tus compañeras? ¿Has hecho amistades? ¿Has conocido gente nueva? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues desde una junta que tuvimos, fue que logré conocerlas. Más que nada, no a todas, porque no tuve el gusto de conocerlas a todas en aquella ocasión. Pero ya conviví con aproximadamente siete de mis compañeras. La verdad, todas son muy lindas, muy amables. Se me hicieron más que nada lo que es agradables. Personas con las que podría convivir y no me aburriría. Hace poquito nos reunimos, tuvimos una sesión de fotos. La verdad, me divertí muchísimo, nos reímos mucho, platicamos demasiado. La verdad, hasta cuando se nos fue la hora volando. Se ve que estás disfrutando mucho la experiencia. ¿Y cuál es tu evento, el evento que estás esperando así con todo el alma, con todo el corazón y como tú bien lo dijiste, poniendo toda la pasión en ello? ¿Cuál es ese evento? Pues más que nada todos. La verdad, no podría elegir uno. Me gustan, o sea, yo espero con ansias vivirlos absolutamente todos. Y así como dices, como yo te había dicho, entregar todo mi corazón, todo, todo, todo de mí. Pero quizás sí sería la noche de elección porque tristemente y felizmente es como dos partes. Este, para, o sea, para bien, es de que, guau, o sea, es la noche final, todo lo que aprendí, todo lo que he estado viendo, a lo que me he estado dedicando durante un mes, se va a ver reflejado ahí. Y luego la parte triste, pues para mí, más que nada, es el saber de que en esa noche, pues ya, se acaba y se divide en eso, o sea, de que, o hasta ahí queda, pero pues obviamente uno queda con la experiencia tan bonita de haberlo vivido, más que nada. Claro. Y si tú fueras la flor del cacao 2023, ¿cuál sería tu aporte para la sociedad comalcalquense o tabasco? Pues, pues me gustaría, más que nada, demostrar a, más que nada a las personas, a la gente, que los sueños se cumplen. Que el que tú anheles algo, que tú desees algo, con todo, todo el corazón se puede volver realidad. Porque, o sea, es algo que yo veía en la televisión, incluso, pues, este, todos los eventos aquí de Tabasco, incluso ya yéndonos más a Miss Universo, ¿no? Entonces yo veía todo eso y era como que yo quisiera estar ahí. Y tener la oportunidad de hacerlo sería muy, 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 muy bueno para mí. También quisiera ser más, no un ejemplo, bueno, quizás sí, pero para aquellas niñas, demostrarle a muchas niñas tabasqueñas que viven con sueños, que desean algo en la vida. Quizás no todas tienen el sueño de ser la flor del cacao, quizás quieren ser este y florecen sus centros integradores o en sus municipios, pero también demostrarles que los sueños se cumplen. Que si le echan muchísimas ganas y entregan todo su corazón, lo pueden lograr. Es por aquellas que vivieron el sueño, pero no lograron esa flor, por aquellas niñas que vivieron la experiencia, por aquellas que lamentablemente ya no la pueden vivir. Entonces yo lo estoy haciendo por ellas y por mí, por un sueño más que nada. Qué bonito, te felicito. Bueno, por último, cuéntanos, por favor, qué es lo que más te gusta de tu centro integrador. Uy, es una muy difícil pregunta, porque no puedo decidir. La verdad, este, mi centro integrador, pues es relativamente grande para nosotros. Este, se divide en lo que es el parque central, que es lo que más resalta, al igual que la tumba del general Ignacio Gutiérrez Gómez, lo que es el obelisco. Este, son lugares, pues, donde la gente más que nada se llega a visitarlos de vez en cuando, pero sobre todo quizás el parque, porque más que nada los fines de semana. La iglesia, la iglesia también es muy conocida de San Pedro, ¿no? No, la iglesia de la Virgen de la Candelaria. Ah, ok. Sí, igual es un lugar turístico que, o sea, quien visita al dama tiene que visitar la iglesia, porque si no, es como que si no fuiste al dama. Pero quizás iré al parque, porque los fines de semana, bueno, más que nada ahorita en tiempo de feria, pues es ahí de todo. Hay juegos, hay venteros, pero los fines de semana de un día normal en Aldama, pues esto parte con las mujeres emprendedoras de ahí mismo, que yo incluyo en ese grupo. Al igual que puedes ver, este, en ciertas ocasiones, este, kiosquitos, tienditas, o incluso a veces hacen los fines de semana eventos recreativos por parte de la Casa de la Cultura. O sea que sí, me pasaría yo un fin de semana, un dominguito rico en Villaldama. Sí, puedes pasar, puedes visitar, puedes ver, conocer, y hay distintos lugares para comer. Lo que tú te imagines lo puedes encontrar en Aldama, lo que es tacos, taquerías, hay una en cada esquina, cada dos, tres locales. Puedes, puedes, este, comer, este, las empanadas de Doña Jane, las tostadas. No, hombre, riquísimo. Si vas por las mañanas, puedes encontrar el mundongo de Doña Flor, que ¿quién no conoce a Doña Flor en Aldama? También, si quieres algo más romántico, tenemos ahí, va, lo que es sal y pimienta, que es como que comida muy italiana, pizzas, este, hamburguesas. La verdad, hay de todo. Lo que tú quieras, lo puedes encontrar. Pania, pues me da muchísimo gusto que estés tan enamorada de tu centro integrador. Así que, por favor, invita a todos los que nos están viendo a visitarlo y danos tus redes sociales. Bueno, más que nada, a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy, quisiera invitarlos a conocer, a enamorarse de Aldama. La verdad, es un lugar muy bonito, muy precioso. La verdad, estoy muy, muy orgullosa y feliz, contenta de lo que es representarlo, más que nada. Los invito a seguirme en las redes sociales, lo que es Facebook, La Fuerza del Popal. Esa es, más que nada, pues, el logo de nuestra porra. También mi Facebook personal, que se llama Meredith Peregrino. También cuento con Instagram. También pueden encontrar La Fuerza del Popal en Instagram. A mí, mi cuenta personal, que es Meredith Peregrino. Y mi cuenta profesional, que es Bania Abad Peregrino. Muchísimas gracias, Bania, y gracias por haber aceptado esta invitación. Ella es Bania Elena Abad Peregrino, la representante del Centro Integrador de Villa Aldama. Así que, apóyenla.